Bueno, buenos días a todos. Quiero saludar a los medios de comunicación que tan amablemente nos acompañan durante toda una intensa jornada que tenemos con Andalucía, en la que algunos de los compañeros ya son parte casi de las familias y a los que quiero agradecerles siempre su profesionalidad. Me van a permitir también que empiece, como es habitual, saludando a las autoridades aquí presentes, que son muchas e importantes, pues que mucho e importantes son las cosas que hoy vamos a decir. Me van a permitir que empiece precisamente por la anfitriona, por la alcaldesa de la ciudad de Marbella, a la que quiero agradecer en primer lugar la colaboración, la cooperación, su coordinación permanente con el Gobierno autonómico en todos los asuntos que afectan a todos los vecinos de Marbella y de manera muy especial la pandemia. Sin duda alguna, todos los alcaldes, pero de manera muy especial la alcaldesa de Marbella se ha volcado en la lucha contra la pandemia. Se ha volcado hasta tal punto que no solamente ha puesto los recursos del ayuntamiento, policía, limpiezas en los colegios, servicios operativos, etcétera, sino que ella misma, en su condición sanitaria, también ha estado presente y muy pendiente de todas las situaciones que se han producido en esta ciudad como consecuencia de la COVID-19. Por tanto, querida alcaldesa, muchas gracias por tu compromiso y tu esfuerzo. Al consejero de Salud y Familia, que ya es un clásico acompañante mío, o yo de él, ya no sé quién va con quién, pero la verdad que estamos todos los días juntos y eso es motivo de satisfacción porque significa que la salud, por fin, la gestión sanitaria está en la agenda política, están las prioridades administrativas del Gobierno andaluz y lo demostramos no con palabras, sino con hechos todos y cada uno de los días. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, querida Patricia, placer verte, delegado de Sanidad también, Carlos, gerente del hospital Costa del Sol, Luisa, muchas gracias por tu trabajo, tu compromiso y tu esfuerzo, director de los procesos industriales y obras del hospital, que está también con nosotros Rafael, gracias por todo y, por supuesto, a todo el equipo directivo que hoy tan amablemente nos acompaña en esta visita y también a todos los profesionales sanitarios que han trabajado, que ellos son el alma de todas estas infraestructuras que queremos hacer y sin los cuales nada, cuando digo nada, nada sería posible. Bueno, hoy venimos al hospital Costa del Sol y vengo yo personalmente y tengo que decir que con mucha ilusión, no solamente porque vengo a Marbella, que ya de por sí eso siempre ilusiona, porque vengo a mi provincia, la provincia de Málaga, sino porque estamos en un momento histórico, porque hoy les anuncio algo que llevamos persiguiendo durante muchos años. Durante muchos años la alcaldesa de la ciudad de Marbella lo ha pedido, lo ha reivindicado, las propias asociaciones vecinales, los profesionales, en definitiva, toda la ciudad y prácticamente, tengo que decir, prácticamente toda la Costa del Sol, pedían algo que era razonable, justo, sensato, oportuno, que yo me comprometí, además, cuando era candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía y que hoy tengo la suerte y el honor de decir que anunciarle que las obras de este hospital Costa del Sol, tras más de una década paralizada, que se dice pronto, serán licitadas este verano. Eso significa que ya no hay vuelta atrás. Eso significa que vamos, por fin, en un periodo de un año y medio, a tener esta magnífica instalación hospitalaria al servicio, no solo de los vecinos de Marbella, dando servicio a medio millón de personas, que se dice pronto en toda esta área, sino también a esa población flotante tan numerosa, tan importante que tenemos, afortunadamente, en la Costa del Sol y en Marbella. Este es el paso definitivo hacia una ansiada ampliación y modernización en esta legislatura para abrir, precisamente, a finales del año que viene, esta importante infraestructura. Y estamos hablando, además de un esfuerzo económico muy grande, lo hablaba con la alcaldesa hace tan solo unos minutos, estamos hablando de 100 millones de euros. 100 millones de euros. 100 millones de euros porque son 75 millones de euros la inversión, pero ya es que hubo que hacer un rescate, una concepción donde nos tuvimos que gastar 10, donde el ayuntamiento también ha tenido que desembolsar 15 millones de euros. En definitiva, 100 millones de euros, 100 millones de euros para hacer una de las grandes referencias sanitarias de Andalucía, aquí en Marbella, en la Costa del Sol. Y, además, con la que vamos a acabar con años de déficit de espacios, de camas, de especialidades que eran necesarias y que, desgraciadamente, no podían cumplirse. Ni mi palabra de que esto lo haría y lo estamos haciendo. El objetivo es convertir el Costa del Sol en una infraestructura de vanguardia, de vanguardia en Andalucía y de vanguardia en España, con mayor capacidad asistencial, con más servicio para ese medio millón de personas que viven o disfrutan de esta maravilla que es la Costa del Sol. Y para llegar a este momento hemos estado trabajando prácticamente, y lo digo textualmente, desde el primer día. Fue tomar posesión y ya tenía yo una llamada de la alcaldesa de Marbella para recordarme los compromisos. Esto no es literal, literal. Al día siguiente digo, bueno, déjame respirar, que vea dónde estoy, por lo menos. Y ya me estaba recordando que esta era una prioridad y que teníamos que cumplirla. Hemos rescatado, como he dicho antes, la obra paralizada. 12 millones de euros que se tuvieron que desembolsar. Y elaborado el plan funcional, que por cierto fue consensuado y trabajado con los directivos y con los jefes de servicio, porque creemos que así hay que hacer las cosas. Además, se han acometido reformas puntuales y una ampliación del hospital, a las que se han destinado 3.600.000 euros para renovar equipamiento y ampliar las consultas externas y observación de urgencia. Este hospital ya estaba al límite de su capacidad, pero no ahora, sino cuando se diseñó su propia ampliación. Faltan especialidades. La última vez que se amplió su cartera de servicios, si no tengo mal los datos, fue en el año 2009 y estamos en el 2021, hay pacientes que tienen que trasladarse al clínico de Málaga, especialmente en el ámbito oncológico, lo cual supone también saturar y presionar también al hospital clínico universitario de Málaga. Falta capacidad de respuesta para dar cobertura a mucha población. Tengo que recordar que una de las zonas que más crece de España, no de Andalucía, en términos demográficos, es la Costa del Sol. En 10 años, el número de habitantes ha crecido por encima del 20%, que es un dato prácticamente… Tendríamos que ir a algunas zonas de Madrid para encontrar datos de estas características. 82.000 personas más que en 2010, sin contar, por supuesto, esa población flotante que no está censada, pero que vive, reside, consume y necesita, como no puede ser de otra manera, asistencia sanitaria. Y las proyecciones de población de crecimiento de la provincia se sitúan muy por encima, muy por encima de la media andaluza y muy por encima de la media España. La provincia de Málaga, en muy poco tiempo, en pocas décadas, superará los dos millones de habitantes. Y eso tenemos que prepararnos para que tengamos las infraestructuras sanitarias acorde con esas necesidades. Con esta obra vamos a dar respuesta a problemas de hoy y del futuro. Cuando la ampliación esté terminada, habrá más camas de hospitalización, un 62…, no, más de 62 camas, un 62 más. El doble de camas úcicas ahora, con lo cual se duplica. Y un servicio de urgencia, evidentemente, mucho más amplio, con más especialidades básicas, como salud mental, que tengo que decir que actualmente no está resuelta y que tenemos, y además como consecuencia, tristemente, de la pandemia, una de las secuelas que vamos a notar y que tenemos que empezar a reforzar es el ámbito de la salud mental, porque, como todos ustedes saben, muchos de nosotros estamos…, al final nos genera ansiedad, han habido pérdidas de sueños, frustraciones…, en definitiva, esta pandemia deja muchas secuelas en todos los ámbitos y una de ellas, sin duda alguna, va a tener que ver con la salud mental. También cuidados paliativos, concertados pero insuficientes. También vamos a mejorar cirugía vascular o neurofisiología. Así, los pacientes de la costa del Sol occidental no tendrán que recorrer kilómetros para ser atendidos de estos servicios. A la vez que, como decía, descongestionamos otras infraestructuras sanitarias que están también al límite, como el clínico. El personal de este hospital y sus usuarios merecen, evidentemente, que el Gobierno andaluz invierta y apostemos por él, ¿no?, por su nivel de compromiso y también por su nivel de resultado. Sus profesionales tienen, y lo digo así, sobresaliente, un sobresaliente en encuesta de satisfacción global. ¿Qué significa eso? Significa que aquí los profesionales dan mucho más de lo que su labor les comienda, su inmensa vocación, hacen que humanicen la sanidad, que tengan un servicio muy personalizado, que pongan mucho de sí para que los ciudadanos salgan tremendamente satisfechos como para poner ese sobresaliente. En 2019, el Costa del Sol subió 39 puestos, 39 puestos en el ranking de los 100 hospitales públicos con mejor reputación sanitaria que elabora MERCO, que es el monitor empresarial de reputación corporativa. Y cerró 2020 con los mejores datos de Andalucía en reducción de listas quirúrgicas. Bueno, la verdad que, sin duda alguna, todo un reto por parte del equipo. Gracias. 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 Y, por cierto, relacionando con el tema de las vacunas, si se está manteniendo en buen ritmo, si van a llegar más con toda seguridad, con estas dudas que hay sobre los proveedores, muchas gracias. Vamos a ver. Yo… El gobierno andaluz no ha relajado nada. El gobierno andaluz lo único que… la oposición podrá decir lo que quiera, pero el gobierno andaluz lo que ha hecho es asumir algo que viene impuesto, que es que el gobierno ha decidido no ampliar el estado de alarma. Una vez que no amplía el estado de alarma, es que no podemos hacer nada más. Nosotros lo que sí hemos hecho es restringir los espacios, por eso hemos restringido las estelerías a las 12, por eso hemos restringido el ocio nocturno hasta las 2 de la mañana y después, dependiendo de cada una de las zonas, vamos a jugar dentro de las competencias que tenemos con los aforos. Los aforos van a estar limitados, como saben todos ustedes, en función de si está en zona 1, zona 2, zona 3 o zona 4. Y, por tanto, nosotros, en nuestras competencias, hemos achicado los espacios para intentar dotar de seguridad. A medida que vayamos progresando en las vacunas y, por tanto, progresando en el nivel de inmunidad de nuestros ciudadanos, iremos ampliando esos espacios. Yo deseo, evidentemente, que no haya ninguna limitación a la movilidad ni ninguna limitación a la actividad económica. Eso lo deseo ardientemente, pero creo que todavía es prematuro haber quitado, como digo, el estado de alarma que nos impide el tener instrumentos poderosos. Yo siempre he dicho, lo que siempre ha criticado el Gobierno de España es la unilateralidad. Oiga, si las comunidades autónomas tenemos la enorme responsabilidad y, además, que no le hemos echado la espalda de asumir la gestión en la pandemia, al menos coordínese con ella. El estado de alarma se impuso por parte del Gobierno de España de manera unilateral y se quita de manera unilateral. Y eso no me parece razonable. Respecto a Vox, mire usted, cada partido tiene su propia estrategia y yo la respeto. Yo no tengo nada que decir. Si quieren endurecer, no sé, las condiciones o la actitud respecto al Gobierno, están en su derecho. Yo respeto las estrategias que cada uno tiene, pero yo lo único que siempre he trasladado es que en política lo más importante, lo más práctico y lo más útil es ser útiles a los ciudadanos. Y creo que la confrontación por la confrontación creo que es estéril. Yo lo que pido a los ciudadanos es que no se relajen. Ayer lo pedían. La pandemia sigue aquí. La semana pasada han muerto 100 personas, 100 personas, como consecuencia del COVID. Por tanto, todos los días mueren ciudadanos andaluces como consecuencia del COVID. Todos los días se infectan ciudadanos como consecuencia del COVID. Todos los días se ingresan personas en los hospitales como consecuencia del COVID. y todos los días hay personas en las UCI rompiéndose la cabeza y temiendo lo peor para su vida. Por tanto, yo le hago una reflexión a los ciudadanos. Estar en una UCI aislado es muy duro. Y la cabeza no para de pensar. Y lo primero que se te va a pasar por la cabeza es que puedes desaparecer, puedes morir y no volver a ver más tu familia. Y eso es tomarte una cerveza con un amigo, quitarte la mascarilla, pegarte un roce o no sé qué. En fin, relajarse. Yo pido a todos los ciudadanos mucha prudencia porque todavía nos queda mucho por hacer. Respecto a las vacunas, tenemos un compromiso del Gobierno de que nos llegue alrededor de medio millón, algo más de medio millón de vacunas a la semana, tal como están llegando, las estamos poniendo. Pero tenemos algo que queremos que el Gobierno nos solucione. Nos llegan más vacunas de AstraZeneca y nosotros ya no podemos poner más vacunas de AstraZeneca porque tenemos unos límites en términos, digamos, de edad, unos ratios, y nos llegan menos de Pfizer o de Moderna, que son las que sí podemos poner de manera más genera. Tenemos 150.000 vacunas de AstraZeneca estancadas, o sea, metidas en el frigorífico sin utilizarla. Por tanto, yo lo que le pido al Gobierno es que nos manden más de AstraZeneca y de Moderna o segunda opción, que nos permita a la comunidad autónoma, a la comunidad autónoma, que podamos poner la segunda dosis de AstraZeneca a aquellos ciudadanos que ya se la pusieron de manera voluntaria, de manera que el que quiera lo haga. Yo aviso al Gobierno o tomo una decisión rápida o la tomaremos nosotros. Ellos sabrán. O la toman ellos o la tomamos nosotros, pero yo no voy a permitir que haya decenas de miles de vacunas estancadas mientras hay ciudadanos que enferman. ¿Se va a recuperar el turismo o no tanto? ¿Cómo dicen? ¿El turismo se va a recuperar o no tanto? ¿Cómo dicen? 22 millones de visitantes. Evidentemente, estamos todavía con una pandemia, pero lo que sí todo parece indicar, y ayer lo reflejaba el propio consejero de Turismo, es que el nivel de reservas que se están haciendo por parte de los turoperadores para toda Andalucía, especialmente para la Costa del Sol, es muy, muy ilusionante. Podemos llegar a tener un nivel de reservas para los meses de julio y agosto, si todo va bien, siempre con ese condicionante, si todo va bien y hemos conseguido inmunizar una parte importante de la población en torno a un porcentaje muy alto, se habla hasta del 80%. O sea, puede ser un buen verano siempre con el permiso de la pandemia, que es lo único que nos puede estropear. Pero las expectativas son ahora mismo muy optimistas. Sí, presidente, buenos días. Le quería preguntar qué otras medidas baraja aplicar la Junta, aparte del cierre perimetral de los municipios que superen los mil contagios, en el caso de de que en los próximos meses suba la tasa de incidencia. Muchas gracias. Bueno, medidas que nosotros podemos tomar son las que tenemos en nuestro ámbito competenciales. Por supuesto, el cierre, siempre que la autoridad judicial así lo estime, y se podría barajar también el cierre de actividad no esencial, por ejemplo, en esos municipios que tengan un nivel alto, con lo cual se cerraría prácticamente todo, salvo la actividad esencial. Y después podemos restringir también horario. Pero vamos, eso ya dependerá de la propia evolución. Nosotros lo que queremos es que no haya que restringir nada. O sea, yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien, que seamos responsables, que sigamos nuestro ritmo de vacunas y que consigamos que este verano las cifras vayan bajando como están bajando hasta ahora. Solamente he dado dos datos que seguimos. No tenemos todavía los datos, no sé si ya son datos actualizados los que tengo yo en el día de hoy. Con lo cual, estos son actualizados de hoy, porque yo tenía los de ayer. Ahora mismo, simplemente para que sepamos, en Andalucía se suma hoy 1.515 casos nuevos, se contabiliza 11 fallecidos. La incidencia acumulada está en 192 por cada 100.000 habitantes. En el caso de la provincia de Málaga se han registrado 243 nuevos casos y la buena noticia es que ha habido cero fallecidos. La incidencia en la provincia es de 130 casos por cada 100.000 habitantes. Málaga, por cierto, es una de las provincias donde la incidencia es más baja. Hoy hay 1.220 hospitalizados en Andalucía y de ellos 320 están en las UCI. En Málaga 135 ingresados y 25 en las UCI. Y en cuanto a las vacunas, pues estamos, como saben, por encima del 30% de ciudadanos andaluces que ya han sido suministrados al menos con una de las dosis, el 30% de la población diana. Y estamos ya, pues prácticamente por encima del millón, algo más del millón de ciudadanos andaluces completamente inmunizados con las dos dosis. Estamos vacunando por debajo ya de los 60 años. Yo ya de ahí mismo me voy a llegar a mí, o sea, con este plan. A ver si aceleras un poco. Y nos llega a los cincuentones, que estamos ya esperando la vacuna y todo el día para arriba y para abajo. Pero el ritmo ya es muy bueno porque ver personas ya de 59, 58, 57 y, en fin, ya incluso gente con mi exuberante juventud está a punto de ser vacunada, ¿no? Con lo cual esto ya está cogiendo un ritmo sumamente importante y estoy convencido que si seguimos así llegaremos al mes de julio en unas condiciones muy, muy razonables. Bueno, señores, pues se ha acabado. Así que, bueno, como es viernes, os deseo a todos un muy buen fin de semana. Intentad descansar todo lo que podáis, aunque los periodistas descansáis poco y van estas condiciones. Y sobre todo que descanséis, pero con mucha responsabilidad y no olvidando nunca que el virus sigue ahí, que sigue siendo letal y no habría cosa más triste que ahogarte cuando estás a cuatro metros de la orilla. Y eso nos puede pasar, incluido a mí, ¿no? Primera ola, segunda ola, tercera ola, vamos surfeando y ahora, cuando ya por fin tenemos que la ciencia nos da una oportunidad, ahora resulta que nos infectamos cuando nos quedan semanas para poder ser inmunizados. Por tanto, responsabilidad y sentido común. Muchas gracias a todos.